¡Suscríbete al canal! En el Centro Cultural Gabriel García Márquez, aquí en la librería maravillosa del Fondo de Cultura Económica en el mero centro de Bogotá. Yo le decía, difícilmente nos podíamos ir, no nos íbamos a ir si no teníamos la posibilidad de conversar con la otra parte que ha hecho posible el proceso de paz en Colombia. Muy importante, como anoche lo decíamos, ya estamos en paz. Quiero agradecerle a Carlos Antonio Lozada, le voy a decir el cargo porque con él se puede platicar de muchas cosas, pero qué funciones políticas está cumpliendo después de años y años en guerrilla, es el Consejo Político Nacional del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Ya no son las FARC, sino la FARC. Bueno, Carlos Antonio, te agradezco mucho y más en un centro como este, en este Centro Cultural, que nos acompañes para Canal 11. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias y pues muy complacido realmente de tener la posibilidad de compartir con ustedes la visión y la perspectiva de la fuerza alternativa de este momento político tan trascendental para nuestro país. ¿Cuántos años, Carlos Antonio, estuviste en la guerrilla? Estuve 39 años, desde la edad de los 17 años hasta la edad de los 56. ¿Qué tienes ahora? Próximos a cumplir 57. Supongo que debe haber sido una vida compleja, difícil, cerca de la muerte, con supongo de repente una infinidad de preocupaciones, inquietudes y temores. Sí, pues por supuesto, uno todavía a veces reflexiona cómo fue que este conflicto se nos fue prolongando tanto y que prácticamente nos ocupó, digamos, la vida desde la temprana juventud y llegamos a esta etapa. que nos dio la oportunidad de jugar un papel en todo este proceso tan importante, digamos, de la historia de nuestra nación como es poder participar, digamos, en la construcción de un acuerdo de paz que cierra una etapa de violencia y de enfrentamiento interno que realmente fue muy doloroso para nuestro país. Carlos Antonio, esta parte en donde muchas veces se ligaba, ahora sí, vamos a hablar en pasado, ¿no? a las FARC con el narcotráfico, que sé que fue muchas veces motivo de crítica, ustedes mismos deslindándose, de repente no sabíamos, y digamos, en un país que es cercano a Colombia, como lo sabes, que es México, era una pregunta que se hacían para legitimar o no legitimar el movimiento. Digamos que la llegada, digamos, del fenómeno del narcotráfico a la sociedad colombiana es posterior al nacimiento de la FARC, por eso esa matriz que se montó desde los medios queriendo ligar estrechamente nuestro proyecto político revolucionario al fenómeno del narcotráfico tiene, digamos, una perspectiva, decimos nosotros, malévola, porque se quiere desvirtuar la verdadera esencia del origen de lo que fue el enfrentamiento interno nuestro, originado en las profundas, digamos, diferencias sociales, en el marginamiento político, sin decir que ese fenómeno no terminaría después atravesando la totalidad de los sectores y las dinámicas sociales, económicas y políticas de nuestro país. De hecho, las regiones donde nosotros históricamente hicimos presencia, a partir de la década de los, después de la segunda mitad de la década de los 70 y los 80, se van a ver invadidas por la llegada del fenómeno de los cultivos ilícitos, y allí hacemos nosotros una diferenciación entre lo que es propiamente el narcotráfico y lo que es la existencia de cultivos de uso ilícito en esas regiones, porque se ha querido también, entre otras cosas, criminalizar al campesino, que obligado por las dinámicas económicas y la exclusión social, se ve obligado a recurrir a ese tipo de cultivos, y se le ha graduado de narcotraficante, de criminal. Nosotros siempre hemos tenido una posición diciendo que esos campesinos no son delincuentes, son más bien víctimas del fenómeno de la segregación económica y política que hay en el país. De manera que por esa vía, y una matriz que fue acuñada, entre otras cosas, por el embajador norteamericano, Lewinstein, que quiso, digamos, de esa manera, poder intervenir de manera más directa por parte de los Estados Unidos en el conflicto interno colombiano. Entonces, el acuñar esa categoría de la narcoguerrilla lo que busca en ese momento es permitir que los fondos norteamericanos que estaban dedicados exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico pudieran también intervenir en el conflicto interno colombiano bajo ese ropaje, digamos, de la lucha contra el narcotráfico. ¿Recuerdas que hayan tenido a lo largo del tiempo que tú jugaste un papel preponderante? Porque has de haber sido tropa, ya has de haber ido, como suele pasar con cualquier movimiento, relación con movimientos armados mexicanos, guerrilla, etcétera. ¿Recuerdas haber tenido que hubieran tenido algún tipo de relación o intercambios? Bueno, yo no conozco, digamos, que hubiese existido, digamos, una relación. Hubo una etapa, tal vez en la década de los 90, donde la FARC tuvo una representación, digamos, en Ciudad de México. Allí estuvo haciendo como una especie de representación diplomática Marco León Calarcá, quien actualmente, el domingo pasado, hace parte, digamos, de los integrantes del Congreso en la Cámara de Representantes. Y creo que también estuvo allí Andrés París, un integrante de la Dirección Nacional en esa época, pero más bien manejando, digamos, un relacionamiento político y diplomático de alguna manera extraoficial, con organizaciones, con personalidades, pero no, digamos, una relación entre organizaciones insurgentes. Carlos Antonio, ¿qué pasó al interior de ustedes? Pienso en esto. Recuerdo mucho el movimiento sandinista, el movimiento incluso en El Salvador, ¿no? El ASFAR, el movimiento, el Farabondo Martí, en donde de repente se hace la paz, pero aparece una gran cantidad de militantes que de repente de la noche a la mañana tienen que dejar de empuñar el arma y caminar por las calles y su vida es otra. ¿Qué pasó en todo ese proceso? Pienso mucho en la gente joven, sobre todo, que luego acabaron, como decimos en México, de cerillos, metiendo la comida en los supermercados y dándoles una propina. ¿Qué acabó pasando? Bueno, digamos que nosotros estamos en este momento, en el primer año de la implementación de los acuerdos. Esos acuerdos contemplan, digamos, un proceso de reincorporación en tres niveles, económica, social y política. El balance que nosotros podemos hacer en este momento es que la reincorporación económica y social han atravesado, digamos, por una profunda crisis en la medida en que no hemos logrado, tal como estaba concebido en los acuerdos, generar una base económica que para nosotros debe estar cimentada en la economía solidaria y atendiendo las realidades nuestras como movimiento insurgente, esencialmente campesino. Nosotros hemos venido trabajando arduamente en las zonas, en este momento tenemos más o menos unos 30 asentamientos a lo largo y ancho del país, donde hay centenares de combatientes tratando de generar las bases de esa economía agraria cooperativa, pero debemos decir que desafortunadamente y a pesar de la voluntad expresa del presidente Santos de avanzar en ese proceso, nos hemos encontrado con una serie de trabas de funcionarios medios con la burocracia estatal, pero también con la resistencia de sectores de extrema derecha que no han entendido que una guerrilla compuesta, esencialmente de campesinos debe tener la posibilidad de acceder, entre otras cosas, a los beneficios del propio acuerdo y se nos otorgue tierras para que los combatientes en proceso de reincorporación puedan encontrar una base material para poder acceder a una vida digna. Eso obviamente nos ha dificultado también la reincorporación social en la medida en que muchos de estos combatientes han tenido que emigrar de esos territorios a buscar posibilidades digamos de sustento económico en otras regiones, pero hemos encontrado que en los últimos meses se viene presentando como un regreso paulatino de esos combatientes que en la etapa inicial de la crisis más dura salieron de las zonas y que luego de salir a buscar de manera razonable una alternativa, pues han regresado porque se ha entendido que solamente la cohesión y la existencia comunitaria como hemos sido históricamente es lo que finalmente nos va a permitir salir adelante en ese proceso de reincorporación. Qué complejo, ¿no? Realmente es una situación... Ya lo sabías, ¿verdad? Que iba a ser así, quizás hasta peor, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, Carlos Antonio, con la gente que se vio afectada por ustedes, gente que eventualmente pudo haber sido sus familiares muertos, sus amigos, hermanos, toda esta historia, ¿cómo planteársela a Colombia? ¿Cómo se la fueron planteando a Colombia? Digamos que uno se pone a mirar las cifras que deja ese conflicto y realmente se aterra porque rebasan, digamos, cualquier experiencia que se hubiese conocido de conflicto en el mundo. Nosotros estamos hablando de un país donde en los últimos 50 años hubo más de 200 mil muertos, más de 90 mil colombianos detenidos, desaparecidos, más de 8 millones de desplazados, más de 8 millones de tierras expropiadas. Es decir, es una sociedad completamente victimizada. En el proceso de construcción de los acuerdos fuimos coincidiendo con el gobierno en que esa realidad tan dramática nos imponía una obligación ética y moral en el sentido de colocar a las víctimas de este largo conflicto en el centro de los acuerdos y logramos consensuar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que tiene un componente jurídico, judicial en la jurisdicción especial para la paz y otro, un componente, si se quiere, político a través de la comisión de la verdad. Nosotros consideramos que va a ser esencial que los firmantes del acuerdo, pero también la totalidad de sectores que participamos en la confrontación, asumamos ese compromiso ético con las víctimas y aportemos a la verdad, entendiendo la verdad como la posibilidad histórica de que la nación colombiana construyamos un relato único de lo que fue ese periodo, aportando cada uno la pieza de ese rompecabezas de manera que logremos armar, digamos, esa imagen de lo que fue esa tragedia y finalmente podamos decir nunca más, la sociedad colombiana nunca más debe pasar por esto que nos tocó vivir a las generaciones presentes. Entonces, decimos nosotros que es como el gran reto que tenemos, hay que decir que hay resistencia de sectores, yo no diría que mayoritarios, pero sí muy poderosos económica, política y socialmente todavía que se oponen a dar ese paso a la verdad, hay un bombardeo sistemático, digamos, frente a los acuerdos y un ataque sistemático, de hecho, en el paso de la jurisdicción especial para la paz por el Congreso, buscando el desarrollo, digamos, normativo de esa jurisdicción, se impusieron, digamos, estas fuerzas de extrema derecha y prácticamente limitaron esa jurisdicción exclusivamente a los combatientes, cosa que nos parece a nosotros que no solamente viola los acuerdos, sino que de alguna manera vulnera los derechos de las víctimas, toda vez que sabemos que en un conflicto con las características como el conflicto colombiano, no solamente fue un conflicto entre combatientes, sino que también sectores económicos, políticos, el propio Estado colombiano, a través de los funcionarios de los distintos gobiernos, tuvo responsabilidades muy graves en este conflicto y por lo tanto debemos, digamos, respetar ese espíritu de los acuerdos y acudir todos a esa jurisdicción, no porque la FARC esté buscando venganza, no porque nosotros queramos llegar, digamos, a un momento punitivo frente a eso, sino porque es la única posibilidad de encontrar realmente el camino de la reconciliación y por lo tanto de reconstrucción del tejido de la sociedad colombiana. Carlos Antonio, ¿qué pensaste y qué pensó la dirigencia de las FARC en aquel tiempo cuando se hizo el plebiscito y fue mayoritario el no, por poco que haya sido? Y también ayer tuvimos un conversatorio muy interesante con periodistas colombianos y uno de ellos decía, de la Fundación García Márquez, dice, ¿cómo iba a ser posible que ganara el sí cuando nos llenamos de fake news hasta aquellas que decían que ya llegaron los comunistas que nos iban a quitar a nuestros hijos? No, a ver, ¿qué pensar? ¿Qué fue lo primero que pensaron en este no por encima del sí? Digamos que yo diría que ese es un caso que en la historia, digamos, de la sociedad moderna seguramente va a ser objeto de análisis y de estudio porque no tiene sentido, digamos, que una nación, un pueblo, se pronuncie negativamente frente a la posibilidad de un acuerdo que cierra un conflicto de más de medio siglo, pero de alguna manera explica también las complejidades del conflicto colombiano en el sentido de que las élites económicas, políticas, sociales que tienen además en sus manos ese instrumento que es tan importante hoy en día de los medios masivos de comunicación de alguna manera manipulan y ejercen, digamos, una influencia enorme en la generación de opinión. Ahí yo creo que radica esencialmente ese resultado, digamos, negativo, pero que de alguna manera y eso nos permitió a nosotros, digamos, generar nuevamente los espacios para que finalmente el acuerdo se firmara fue un detonante de una serie de fuerzas sociales y políticas que de alguna manera veían el proceso con cierta distancia pero que ante la amenaza de que se hundiera a raíz del resultado del plebiscito se tomaron las calles en grandes movilizaciones que demostraron una tesis que nosotros hemos venido sosteniendo largamente y es que la democracia debe ir más allá de la simple participación electoral que las calles, que las carreteras, que la movilización y la resistencia social son también expresiones válidas de la democracia siempre que recojan, digamos, el sentir y las aspiraciones de la inmensa mayoría. Entonces, digamos que si bien es cierto que presentó ese momento una victoria si se quiere de lo que es hoy en día y que se ha denominado digamos la posverdad y la posibilidad de manipular las grandes masas por otro lado borotó a la opinión pública la posibilidad de que el pueblo colombiano entre a ser actor político decisivo y determinante en los asuntos fundamentales de la sociedad colombiana. ¿Qué momento, no? Como bien dices va a ser motivo de muchos análisis. A ver, ¿esperaban la votación que tuvieron el domingo pasado? ¿Qué esperan de la votación para la elección presidencial? Además, tomando en cuenta que está un poco malo de salud, ¿no, Timochenko? Pues digamos que para nosotros la elección que se ejecutó el domingo anterior era un requisito de los acuerdos. Nosotros en virtud de los acuerdos tenemos una representación de 10 congresistas, 5 en Senado, 5 en Cámara, pero a condición de que participáramos en las elecciones nosotros sabíamos que no nos estábamos enfrentando al mejor escenario porque por un lado, como ya le comentaba, tenemos grandes dificultades en el proceso de reincorporación económica y social, pero asimismo en la reincorporación política porque en los acuerdos quedó establecido que antes de esa participación electoral nuestra se iba a tramitar una reforma política electoral que de alguna manera acabara con los vicios de la compra de votos, la corrupción política, el dominio del espacio político en los territorios por parte de las mafias y de las élites políticas tradicionales. Al hundirse esa reforma en la legislatura pasada, de alguna manera nosotros nos vemos abocados a llegar al escenario electoral en total desventaja, pero además porque los funcionarios del gobierno tuvieron, digamos, en sus manos la posibilidad de asfixiarnos, la posibilidad de una participación realmente en condiciones simétricas con las demás fuerzas porque no se hicieron los desembolsos que están acordados y que por ley se le deben otorgar a todos los partidos, incluidos el partido de la fuerza alternativa que surgió de los acuerdos y hoy en día podemos decir que el desembolso, la entrada de los recursos a la cuenta del partido solo se dio diez días antes, pero solo se pudieron hacer efectivos tres días antes de las elecciones y eso que con un cheque cruzado que solamente se haría efectivo el lunes posterior a la elección. fin de semana, ¿no? Es decir, fue todo un escenario sumamente complejo que limitó, digamos, la posibilidad nuestra a lo que se agrega, digamos, todo un plan de sabotaje de la extrema derecha con grupos de saboteadores que trataron de impedir la realización de los actos de manera que nosotros éramos conscientes que no era el mejor escenario, sin embargo, nosotros decimos que el hecho de que hoy en día se pueda decir que luego de la firma de los acuerdos de La Habana, Colombia pudo realizar las primeras elecciones en paz donde prácticamente no se presentaron, digamos, dificultades de orden público, aunque es evidente que persisten los vicios, digamos, de la compra de votos y de la injerencia de las élites de la mafia y de los poderes regionales en esas elecciones, podemos sí decir, digamos, que no hay elementos de violencia por unas elecciones pacíficas se movilizaron tres millones más nuevos de votantes, luego, ahí decimos nosotros la FARC tiene su aporte y eso es sintomático de lo que está sucediendo, digamos, en el trasfondo, en el subsuelo de la sociedad colombiana que seguramente en medio de la polinización reinante todavía el pueblo colombiano no logra percibir pero que estamos seguros en el mediano plazo va a terminar esto decantándose y quietas las aguas se va a poder ver con mayor claridad el aporte tan importante que significa los acuerdos de La Habana al sentar las bases de lo que debe ser la verdadera democratización y desarrollo de la sociedad colombiana. Es muy distinto vestirse así de paisano como decimos en México que de traer el uniforme todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo usaste el uniforme? 39 años. 39 años, aunque yo tuve un lapso de tiempo de 19 años que estuve en trabajo urbano en la ciudad en clandestino pero sí indiscutiblemente los últimos años los últimos 14 años estuvimos vistiendo el uniforme de fatiga en la selva y por supuesto que estar vestido ahora sí representa y en la televisión enfrentando los medios ha sido realmente un cambio muy drástico y muy rápido. Muy rápido, sí, muy rápido. Todo el tema de las armas quedó atrás de toda esta discusión porque tenían un arsenal importante significativo, ¿no? Sí. Eso fue bonito, ¿no? Digamos que el proceso de paz colombiano es quizás el único proceso en el mundo en la historia de los procesos de paz en que las fuerzas insurgentes han entregado más armas que el número de combatientes que se han reincorporado. Eso es una demostración digamos de la voluntad y de la decisión histórica que tomamos nosotros cuando en la décima conferencia que era la máxima instancia de dirección de la FARC tomamos la decisión digamos de hacer dejación de las armas yo creo que es algo histórico y significativo que seguramente también más adelante la sociedad colombiana nos irá a reconocer. A ver Carlos Antonio de estas preguntas que uno naturalmente se sigue haciendo sociedades que viven en circunstancias adversas ahora después de estos tus 39 años 50 años ¿qué pensar de la lucha armada? Pues digamos que nosotros obviamente cuando surgieron las FARC a diferencia de la historia digamos de las otras guerrillas que surgieron en la década del 50 60 70 aquí en América Latina curiosamente nosotros nunca dijimos que la lucha armada era la única vía digamos el origen nuestro no es producto de la decisión de un grupo de intelectuales o de gente de izquierda que dijeron nos vamos a la guerrilla porque aspiramos a tomarnos el poder por las armas la historia y el origen nuestro está ligado es a la lucha de resistencia campesina en la defensa de la vida luego cuando en el documento fundacional nuestro se dice que somos revolucionarios que luchamos por un cambio del sistema que buscamos unas transformaciones positivas para la sociedad y nos vemos obligados a alzarnos en armas porque se nos cierra esa posibilidad de alguna manera ahí también estábamos diciendo que si se volvió a abrir esa puerta pues estábamos dispuestos a transitar ese camino de hecho el primer punto de la plataforma bolivariana que era la plataforma política nuestra rezaba explícitamente la solución política del conflicto luego para nosotros no la dejación de las armas aunque indudablemente para una guerrilla de más de medio siglo significa un paso trascendental siempre tuvimos claro que la lucha nuestra era esencialmente política y las armas apenas el instrumento con el cual nos veíamos obligados para poder escuchar la voz ¿cuántas bajas habrán tenido ustedes Carlos Antonio que recuerdes o que hayan podido seguir? no es muy difícil en medio siglo de guerra una organización insurgente sin posibilidad de tener archivos registros es muy difícil digamos que internamente tenemos un compromiso ético y moral con todos esos hombres y mujeres que entregaron la vida en más de medio siglo buscando las transformaciones para nuestro país de ir reconstruyendo digamos la memoria de todos aquellos pero seguramente es un imposible digamos llegar a una cifra total y real pero es un número seguramente significativo ¿no? ¿qué se siente caminar por las calles? porque es que ibas cuidándote todo el tiempo todos iban cuidándose ¿no? y ahora estás oye entras al parlamento y no estás hasta aquí enfrente y no estás hasta te aplaude ¿no? sí pues va a ser digamos que ha sido una etapa difícil compleja adaptarnos digamos a este nuevo ritmo de la vida de hecho todavía no puede andar uno con total tranquilidad digamos por las calles de manera que pues es algo que tenemos que ir construyendo y haciendo oye a ver ¿te pasaron algo que por algún motivo te lo pasaron? sí, sí este es las ideas socialistas en Colombia es la tesis de graduación de Jorge Eliezer Gaitán sí el mártir sacrificado el liberal que de alguna manera está en las raíces digamos de la historia de nuestro conflicto y quise traerlo para claro sí para regalártelo muchas gracias y entonces dice Javier la historia de nuestros pueblos es la historia de líderes sacrificados y gentes olvidadas y traicionadas el camino de su redención pasa por conocer esa historia quería aprovechar la ocasión Javier honrado muchas gracias este a ver dinos algo nomás para despedirnos que México se ve muy lejos sabes que en México hay mucha crítica del papel que debió haber jugado nuestro país en el proceso de negociación porque tú lo sabes hay una tradición pero a ver para cerrar la conversación ¿lo ves muy lejos a México? pues a ver hay un antecedente de participación muy activa de México cuando estuvimos en el Caguán hubo un grupo de 32 países amigos del proceso de paz con los cuales nos estuvimos reuniendo permanentemente en ese entonces México tuvo la posibilidad de jugar allí un papel muy destacado importante por supuesto que hubiésemos querido digamos que en La Habana también se hubiese dado digamos esa participación porque de alguna manera México para los demócratas y los revolucionarios colombianos siempre fue un referente en materia de que su política externa jugó digamos un papel determinante en la década de los 80 de los 90 porque de alguna manera jugaba digamos la diplomacia mexicana un papel si se quiere hasta de contención en la política digamos imperialista de manera que vemos al pueblo mexicano con mucha simpatía con mucha cercanía Oye estoy impresionado Carlos Antonio que similitudes tenemos Sí por supuesto En el proceso electoral ustedes son los que hacen la gran diferencia con muchas cosas del proceso electoral mexicano actual Correcto sí claro porque desafortunadamente también para para Colombia y para México hemos sido sociedades que hemos estado golpeadas por el fenómeno de la mafia del narcotráfico y todo eso digamos de alguna manera muestra digamos la similitud de estas sociedades que tenemos todavía tanto por hacer por lograr que nuestros países puedan vivir en realmente plena democracia y libres de todo lo que es el fenómeno del narcotráfico y la corrupción de manera que queremos aprovechar para enviarle un abrazo y un saludo muy fraterno al pueblo mexicano Muchas gracias hemos pasado de las FARC a la FARC La FARC la fuerza alternativa revolucionaria del común Muchas gracias Carlos Antonio ha sido un gusto la oportunidad de conversar contigo Gracias Pásala bien hasta la próxima adiós Gracias 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 Gracias